Yo soy Arica, tremenda tradición, me levanto y me acuesto con el sol Tumbo, salto y me leo las caderas, sobre todo a la luz de luna llena Yo soy Arica, tremenda tradición, me levanto y me acuesto con el sol Tumbo, salto y me leo las caderas, sobre todo a la luz de luna llena